¡Fabian Pérez! Muy buenas tardes de paz y caballeros Y esto es la presencia del mar y nada menos De Fabian Pérez La empresa Montezuma ¡Fabian Pérez! 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 ¿Fabian Pérez! ¡Fabian Pérez! Solo era por amor Porque ya nos me tocaste el corazón Supiste hacerme mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué te me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Subiste hacerme mal Mataste directo en mi lado izquierdo Te pediste pues tu plan salió perfecto Podrás decir que fue oír por acá Ahí está Un saludo para la familia Para toda la familia García Tomón Esta noche para mis chamos Edgar, Edgar Rodrigo César Tomón Vázquez A mi esposa Mi esposa Margarita Vázquez González Muy linda pero muy linda A mi señora esposa Limba Bermúdez García Les dará un saludo para Limba Bermúdez Un fuerte abrazo desde Santa Cruz Son HTP Sección Tercera Supiste hacerme mal Ministro Sarich Para toda la familia García García Tomón Para mi carnalito César César García Hasta Santa Cruz Son HTP Sonido Emperador Moctezuma Fabián Pérez Sonido Emperador Moctezuma Emperador Moctezuma Música Que pega ese sabor Antes de que nos duéramos Haremos historia Para que ellos siempre Los llamen en tu memoria Esos pintas corazones San Sebastián de Puebla, bienvenido soy De lado a lado, de esquina a esquina Esos votos lo van reportándose hasta tu cabina Esta noche para el famoso Capriz Es el Truppie, Pantheon Supiste hacerme más En cabina, Fabián Pérez Sonido Emperador Moctezuma Para después abandonarme en este infierno Supliste hacerme más Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan, el labio perfecto De haberte amado, no sabes, cuando me ha repetido De haberte amado, no sabes, cuando me ha repetido Sonido Emperador Moctezuma No Si Mi Con La presencia de Fabián Pérez Así es que, damas y caballeros, vamos a continuar adelante hoy, nada más y más menos, con otro de los grandes números de Cumbia. Así es que, damas y caballeros, esto es la empresa Moc de Suma. ¡Vamos a bailar! Este es el ritmo y el sabor de Fabián Pérez. ¡Vamos a bailar! 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 ¡Savido salido 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 sal ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Un saludo para todos los que, para todos los que son rostros de la cumbia Adictos, ha salido gratis porque es su masello perro Un saludo para todos los que, para todos los que son rostros de la cumbia Para todos los adictos al sexo, ¡hazte caso perro! Hoy es hasta tarde, para mi hijo y compadre Juanito Juan Marquez, ahí está para mi carnalito Salvador Pérez, Banderita Mix, ahí está carnalito Banderita Mix, Salvador Pérez, ahí está para mi carnalito Tenías rojas Sonido Astrobot Y Fabián Pérez Sonido Este es el sentimiento azteca Fabián Pérez, atentuza el Cuyaca Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche un saludo Para Rafa, Elías Para Lupe Pérez Hasta Santa Cruz Bienvenidos Esta tarde, saludos para los adictos al centro 312 Publicidad de Chavito Sonidero Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Esos Golden Boys presentes Ahí está Tantane para Publicidades Chavo Records Hasta San Fuente Pulco, mi carnalito Ese carnalito Ese carnalito Ese carnalito Publicidades Chavo Records Sonido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así se llama! Esta noche para las chicas Sexist Killer, esos malditos Killer, papacitos locos Hasta Deshlojo Pinky Plato Ese lago, ese choque gato King, ese King con el famoso Jenny Haré mis lágrimas En una caja de cristal Para que pueda recordar Que alguien me puede lastimar Y así el tiempo pasará ¡Pen, pen, 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 penador Moctezuma! Y aquí mismo llegará Que tenga otra oportunidad Cabina, Fabián Pérez Ahí está esta tarde para mis saijadas Esas chicas sexy killer Y para mis compaditos Una caja de cristal Para esos diablos De parte del Cujar Desde Nueva York, New York Y sonido operador Bocco de Zuma Hazte caso, perro Sonido Emperador Bocco de Zuma Una caja de cristal Para que pueda recordar Que alguien me puede lastimar Y así el tiempo pasará Y el mundo de los demás De lado a lado De esquina a esquina Y los pintacorazones Reportados hasta tu camina Y esos pintacorazones Esta tarde con la voz del Super Saiyajin Para esos hombres de negro El tiempo llegará ¡Solido! ¡Emperador Moctezuma! ¡Sona, te pido! Esta tarde no está lloviendo ni está tronando El sonido, emperador Moctezuma Que ya está reventando En la racona puebla Esos hombres de negro ¡Solido! ¡Emperador Moctezuma! ¡Así se llama! Y esto se lo dedico Para mi barrio hasta Chicago, Estados Unidos Y el momento llegará ¡Cambina! ¡Fabian Pérez! También hay cosas buenas Y así el tiempo pasará Y el momento llegará ¡Aganiza! 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 También hay cosas buenas Y así el tiempo pasará Y el momento llegará ¡En cabina! ¡Fabian Pérez! ¡Emperador Moctezuma! ¡Bienvenido a mi barrio! ¡Amiza! ¡Solido! ¡Emperador Moctezuma! ¡Ok! ¡Oquitamos y caballeros! ¡Claro que sí vamos a continuar adelante! Con los otros los grandes números Creo que si este es un tema nada más y nada menos Un éxito salido a Samurai Pirateándolo Fabián Pérez salido a Montezuma Es un tema poca madre que no podía faltar hoy Seleccionado para todos ustedes Este es el número que nos dice Este es el número que se titula Ha pasado mucho tiempo De que tú no estás En cabina Fabián Pérez Así es que tapas y compañeros Hoy en la presencia Todos los Golden Boys Ha pasado mucho tiempo De que tú no estás Esta tarde para Ese famoso Volkan Y los tieblos Hasta Nueva York, New York Y son por ciento Chetlash y Chuka Puebla Con sonido a Emperador Montezuma Sonido Emperador Montezuma Emperador Montezuma Emperador Montezuma Ahí está para ese coja Con la voz del mundo Y quisiera salir Nueva York, New York Y sonido a Emperador Montezuma Mucho tiempo de que tú no estás Esta tarde con la voz del Super Saiyajin Para mi compadre Chuka Puebla Para mi compadre Chabó Records Un tiempo deje de llorar Así se llama Y quisiera salir En cabina Fabián Pérez Quisiera respirar Fabián Pérez Sonido Toda mi libertad Y mi pecado fue Quererte más y más Y no supe entender Que tú no volvieras Y no supe entender Quererte más y más Y no supe entender Que tú no volverás Ahí está Ese famosísimo Coja Esos diablos Ata Nueva York, New Jersey Si a por siempre Una chichuca Puebla Hoy con sonido Corredor Cortezuma En cabina Fabián Pérez Suena, te pido Ahí está Ahí está Ese Pinky Ese Plátano Lobo Ese Cochis Gato Ese King Kong El famoso Hanis Y quisiera salir Y quisiera salir De esta oscuridad De esta oscuridad Quererte más y más Quererte más y más Y no supe entender Que tú no volverás Que tú no volverás Música 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 Esta tarde Un saludo para todos esos homies 13 Para Meche Música 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 ¡Emperador Moctezuma! ¡Fabian Pérez! ¡Sonido! ¡Emperador Moctezuma! ¡Fabian Pérez! ¡Sonido! ¡Em-Em-Em-Em-Em-Emperador Moctezuma! ¡Fabian Pérez! ¡Sonido! ¡Em-Em-Em-Emperador Moctezuma! ¡Ok, claro que sea, damas y caballeros, último te invita! Y nos pasamos a retirar hoy en esta gran ocasión Así es que damas y caballeros, este es otro de los grandes números seleccionados para ustedes hoy Este es el número que se titula La Danza, La Danza de Sonido Moctezuma ¡La Danza de Sonido Moctezuma! ¡Vamos a bailar! ¡Listo es damas y caballeros! ¡La Danza de Sonido Moctezuma! ¡Cumbia! ¡Y escucha qué sabor! Esa tarta para ese famosísimo Koja, esos diablos hasta Nueva York, New Jersey, hasta Tlachichuga Puebla, sonido perador Popesuma, esas chicas sexy killer, esos malditos killer, ese payasito, hasta Tekshalof, ese Pinky Platon, ese Lago, ese Coco Chichis, ese Gato King Cole, el famoso Ginny's, de Jorge Toski, así es que esto, esto es la danza de sonido Popesuma, y escucha que sabor Fabián Pérez, sonido, esta tarde con la voz del Super Saiyají, ahí está para esos hombres de negro, ahí está para las bandas unidas, esos killer de la bella Rusia, Pintacorazón y San Sebastián de Aparicio, Este 25 de septiembre Con sabor Este es el 25 de septiembre Nos vemos allá Allá en la colonia Mendizábal Sonido famoso Sonido Chester Y el Pequeño Machín Javián Pérez En cabina Fabián Pérez Colonia Mendizábal Próximo sábado Allá nos vemos En Nueva York Con sonido Chester Y el más poderoso Sonido famoso Y Fabián Pérez Fabián Pérez Sonido Emperador Moctezuma Motivación Están Valir Lambo Sonido Sonido toward En third Están エm M activity Sábado Hermano Fabián Pérez, sonido, emperador Moctezuma. ¡A con esa! ¡A con esa! ¡Se va, se va, se va! Fabián Pérez, sonido, emperador Moctezuma. Fabián Pérez, sonido, emperador Moctezuma. Emperador Moctezuma.